El segundo caso nos llega de parte de Isabel Reyes y ella nos pregunta si en un condominio se alquiló una vía común, ¿cuál sería el contrato por el cual debe regularse esa relación? ¿Cuál sería la disposición legal? Vamos a conversar o vamos a refrescar lo que dijimos en la respuesta anterior y es que existe una prohibición legal de alquilar, no solamente alquilar, de disponer, de enajenar, de grabar las áreas que han sido dedicadas o establecidas como áreas comunes a menos que por disposición del condominio y por disposición del mismo constructor que es quien elabora el documento del condominio haya determinado. Que además de los usos de los inmuebles susceptibles de apropiación individual, aquellos que se pueden vender individualmente y de las áreas comunes, existen dentro de esas áreas comunes algunos locales que se hayan destinado para ser arrendados y que el ingreso, el fruto proveniente de esos arrendamientos pues pueda contribuir con los gastos comunes del edificio. Esa posibilidad está abierta, ya lo vimos que es una atribución que se le confiere al administrador o quien haga sus veces de administrar ese local o esos locales y que pueda hacerse ordenadamente. Si eso es así, de esa manera y son locales comerciales, la ley que le correspondería, que aplicaría en este caso, es la ley de regulación de arrendamientos inmobiliarios para el uso comercial. Porque recordemos que según el uso del inmueble, pues estarán diferentes legislaciones que están vigentes en este momento. Bueno, realmente ese es un tema que le corresponde a los expertos e inquilinarios, pero para consumo general, para información general, si usted pone un arrendamiento de una vivienda o alquila una vivienda, la ley que regula esa relación será la ley para la regularización y control de los arrendamientos de vivienda. Pero si usted tiene un local de uso comercial, pues la ley vigente sería la ley de regularización del arrendamiento inmobiliario para uso comercial y existen otras alternativas que estarían previstas en otras legislaciones, como es el caso de los galpones comerciales e industriales. Entonces, volvemos otra vez al tema de Isabel, si usted tiene la aprobación del documento del condominio y señala que esa área común puede ser susceptible de arrendamiento por disposición del documento del condominio, entonces será esa ley. La ley, la ley de arrendamientos inmobiliarios, perdón, la ley de regulación de arrendamientos inmobiliarios para el uso comercial, pero hay que tener muchísimo cuidado con eso. Y otras cosas pudieran ocurrir, que ya la hemos visto, que se han cedido, por ejemplo, arrendamientos de salones de fiesta y se les ha dado otro uso, se les ha dado uso de vivienda. Entonces, al darle uso de vivienda a un inmueble que ni siquiera está preparado ni dispuesto para eso, creamos problemas adicionales y creamos conflictos adicionales de los que ya tenemos día a día en el inmueble. Antes de tomar una decisión como esta, más allá de poder consultarlo con la comunidad de copropietarios, que es la llamada a tomar decisiones sobre los asuntos comunes, nosotros les sugerimos la asesoría. Asesorarse con abogados expertos en materia inquilinaria. En las redes hay muchísima información que además de eso ustedes pueden tener como información, pero la información no solamente es suficiente. Busque profesionales expertos. Como dice nuestro querido Fernando León Poleo, no cambie usted mismo sus bombillos. Si usted requiere tomar una decisión que involucre los asuntos que le pertenecen a muchas personas, como pasa en los condominios, usted administrador, usted junta de condominios, administra asuntos que le son ajenos porque le pertenecen a la comunidad de copropietarios. Entonces, lo mínimo que puede hacer es tomar la asesoría de un abogado especialista en temas inquilinarios, para conocer la procedencia o no de un contrato de arrendamiento y en caso que esté autorizado, cuál sería el marco legal. Y también que pueda ser un documento, un contrato de arrendamiento lo suficientemente blindado, para que pueda tener unas reglas de clara, unas reglas, perdón, de juego, muy claras para ambas partes, que es lo que se espera de todo contrato. Así damos entonces respuesta a Isabel Reyes con este tema del alquiler de las áreas.